Me falta un dato ahí. ¿Me devuelve el mate? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está? Gracias por venir, por este mal tiempo. Y agradezco realmente que... ¿Se haya mojado? Un poquito. Con esos tacos no se moja nadie, doctora. Yo le digo. La doctora Angelina Bobadilla es jefa del programa provincial de HIV, corríjame si lo digo mal, y también de hepatitis virales. Sí, sí, sí. Porque siempre puntualizamos en HIV, pero también en hepatitis virales. Que está bastante grave también el tema ahí, ¿eh? Sí, sí, tenemos opciones para trabajar hoy y respuestas para la población, así que está muy bueno poder hablar. Me gusta esto de tareas de prevención y sobre todo en un lugar, todos pasamos por la Plaza Juan de Vera, y sobre todo nos pegamos una vueltita y no cuesta nada parar un minuto, ustedes van a estar todos los viernes. Exactamente, en este mes de la mujer, iniciamos con las actividades en el marco del 8M y seguimos todo el mes de marzo trabajando y brindando servicios de salud para la mujer y también atrás de la mujer, obviamente, para su familia. Exacto. Así que todas las ofertas de salud pública, del área de la Dirección General de Epidemiología y también Maternidad e Infancia, que trabaja en articulación con nosotros y nosotros con ellos, estamos con estas actividades de prevención. Así que empezamos el viernes pasado y si la inclemencia del tiempo lo permiten, mañana podemos estar. Yo digo este viernes, mañana es viernes, me pasó un paso rápido, entonces bueno. Mañana es viernes, podemos estar. ¿Y cómo es el trámite? A ver, yo voy caminando por la Plata y me encuentro con ustedes. Exactamente. Ahí. ¿Cómo es el trámite? Con nosotros y tiene diferentes carpas, una sonda de información, de prevención. Si quiere, si tiene dudas sobre virus Zika, por ejemplo, transmisión, se acerca y conversa con el equipo técnico trabajando en Zika. Si tiene dudas sobre dengue, lo hace con dengue, chagas, tuberculosis, VIH, hepatitis virales. Perfecto. ¿Y cómo es el testeo? Y el testeo. Usted quiere, aparte de la información, hacerse un testeo, perfecto. Se acerca la carpa de testeo, ahí está el equipo técnico del laboratorio y las personas que hacen consejería, el equipo de consejería y se toma una muestra como que alguna vez se hace, por ejemplo, un grupo y factor que nos pichan un dedito y sale una gotita de sangre. Exactamente. Yo soy medio maricón para todo eso, pero bueno, pichas en el dedo. Exactamente, una gotita de sangre y sigue con sus tareas en la peatonal y si no espera a los 15, 20 minutos ya se lleva su resultado. Ah, ya se lleva, le iba a preguntar eso. Se lleva. El resultado ya se lo llevan ahí, 20 minutos. Pega una vueltita y vuelve a buscarlo. Exactamente. Pensé que había que ir otro día a algún lugar. No, 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 es un testeo rápido, por eso es hacerlo cerca de la comunidad. Dijo en vez de la mujer, pero es tanto para hombres como para mujeres. Por eso, y la familia. Y la familia. ¿Desde qué edad a qué edad podemos pasar por allí? Todas las edades, de 14 para arriba, lo hace sin ningún consentimiento ni pedido de autorización. Si los niños menores sí necesitan que el padre. ¿Qué respuesta tuvieron el viernes pasado? Excelente, la verdad que excelente la respuesta. Las personas pasan y se acercan, algunos curiosos queriendo saber de qué se trata. Claro, entonces se perdió un poquito de miedo, ¿no? No, totalmente. Antes uno tenía un poquito de miedo a todo eso, ¿no? Totalmente, en alguna oportunidad creo que hablamos y antes había que, en años anteriores, estar como más al acecho y tratar de convencer a la comunidad de la importancia del testeo. Y ahora es como que vienen solitas a esperar. Exactamente. Eso habla bien de que las campañas han dado algún resultado. Claro, están dando resultados. Si bien, o sea, el porqué de estas campañas también, o sea, pensando y analizando cada tanto uno se reúne con equipos técnicos y revisa cómo está la epidemiología y realmente a nivel país, y en nosotros nos pasa exactamente lo mismo, somos parte del país, la epidemia sigue en esa meseta que en realidad es buena si miramos la epidemia en inicios, cuando empezó. Pero si miramos hoy los años transcurridos, en realidad necesitamos que empiecen a bajar los números, que tengamos menos personas infectadas con el virus. Lamentablemente las estadísticas siguen todavía arriba, ¿no? Está ahí, seguimos teniendo casos. Pero está bajando de a poquito. Sí, la idea es seguir bajando y lo que dice la epidemiología a nivel mundial es que para el 2030 la epidemia tiene que bajar. Tiene que bajar. Así que por eso son estas las estrategias. De todo esto que habló, porque habló de un montón, habló de HIV, hepatitis virales, Zika, ¿cuál es la que la gente en este momento le está teniendo un poquito de miedo? Y el VIH nunca ha perdido su miedito, sí, genera como más miedo en la comunidad, pero en realidad es importante esto de la invitación de ustedes, la verdad es excelente porque nos ayuda a difundir. Sí, no hay que tener miedo, porque aparte no van a salir a publicar los resultados. No hay que tener miedo y aparte acercarse y pensar que también, por ejemplo, una enfermedad olvidada y tan antigua como la enfermedad, como la sífilis, es una enfermedad que sigue vigente y se siguen haciendo el diagnóstico de sífilis. Y lamentablemente con altas estadísticas. Exactamente. Estaba leyendo la otra día en el informe, preocupa. Preocupa realmente y que cómo lo podemos resolver ingresando al sistema y haciéndose un testeo, viendo el resultado y con el resultado ingresar al tratamiento. El tratamiento es gratuito, el tratamiento es fácil, realmente es muy abreviado, es fácil. VIH también mejoró su tratamiento, pero sífilis en realidad es una medicación, es muy simple. No es tan complicado. No es complicado. Pero lo mejor de todo siempre, como yo digo, es prevenir. La prevención, exactamente. Todo empezamos, en realidad podemos evitar estos problemas de salud con la prevención. Es cierto. Al margen de lo que, ¿esto lo van a hacer durante todo el mes? Todo el mes. Todo el mes de marzo. ¿De qué hora, qué hora? De 9 a 12. De 9 a 12, por la mañana. Por la mañana. Buenísimo. Si andás por el centro los viernes de 9 a 12, párate un ratito ahí en la Juanda de Vera, están las carpas y hacete un testeo. Informate acerca de todos estos temas. Lleva a tu familia, está bueno. Te digo, es altamente recomendable y te queda de paso. Mientras andás paseando, te haces un testeo, que no viene nada mal. Al margen de esto, si alguien quiere hacerlo de manera más reservada, no en un paseo público, si tiene ganas de hacerse un testeo, ¿dónde puede hacerlo en cualquier día de la semana? Exactamente, en cualquier día de la semana. Se acerca de un centro de salud. Se acerca al centro de salud o en los otros operativos que también se montan en los barrios. En los barrios. Esos son ya fijos, tienen un cronograma planificado de todo el año, tanto en Capital como en el interior. O sea, su centro de salud cercano o los laboratorios móviles que están en los operativos sanitarios. Qué bueno. Felicitaciones por esta labor que vienen llevando adelante. Y saben que cuentan con el acompañamiento nuestro, por lo menos para la difusión. Gracias, realmente es de mucha ayuda. Doctora, agradezco su visita, que salió a mojarse un poquito. Yo sé que es difícil estos días. Gracias por hacer un alto de sus actividades también. No, gracias a ustedes. Y cuenta con nuestro acompañamiento. Muchas gracias. Acuérdense, de 9 a 12 este viernes y todos los viernes de este mes, podés pasar ahí por la Plaza Juan de Vila. Gracias, doctora, por la visita. Gracias. Vamos a otro maravilloso informe de UNEMedios. Dos, reconocimiento a mujeres. Estamos en el mes de la mujer y en esta oportunidad hubo un reconocimiento a las mujeres.